Después del éxito de Mi Fortuna es a Marte, Nicandro Díaz prepara su nueva historia para el horario de las 8.30 de la noche en Televisa y esta es Los Caminos del Amor, una historia que me suena muy parecido o el título muy parecido a Las Días del Amor o la telenovela de Elena Rojo que se llamaba Extraños Caminos del Amor, esos títulos así que siempre quieren incluir el término amor, esa palabra amor y todos sus derivados en distintos tiempos verbales me harta en las telenovelas pero bueno siguen repitiendo amor 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 en todos los títulos y la sinopsis si la vemos hacia grandes rasgos pareciera ser muy muy parecida a Mi Fortuna es a Marte pero cuando vemos la historia un poco más desarrollada no es la misma historia ni se parece pero bueno hoy les voy a hablar de esta historia cómo es la sinopsis de qué trata y por qué les digo que no es parecida a Mi Fortuna es a Marte aunque si vemos la sinopsis desde lejos pareciera que sí pero bueno antes de empezar a hablarles de Los Caminos del Amor no olviden seguirme en Instagram que es jmanu.díaz que abajo les dejo el link y por supuesto suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita para que se enteren cuando suba un vídeo nuevo Los Caminos del Amor es una telenovela adaptación de una telenovela chilena que se llamaba El Camionero y ahora en su versión mexicana va a ser protagonizada por Gabriel Soto y Susana González que ya pudimos ver fotos y les comentaba en Instagram que el look de Susana me recuerda mucho al de Ana Cristina en Entre el Amor y el Odio si vemos las fotos es como el mismo corte de pelo obviamente han pasado 20 años y sus facciones físicas cambian pero el look pareciera que es Ana Cristina 20 años después Susana sigue siendo igual de hermosa pero muchísimo mejor actriz de cuando hizo Entre el Amor y el Odio yo amaba esa novela amé Velo de Novia ambas historias eran muy buenas pero Susana en esas dos telenovelas no era ni la mitad de lo excelente actriz que es hoy en su versión chilena esta historia tuvo 149 capítulos pero acá en su versión mexicana no sabemos aún cuántos capítulos va a tener la sinopsis genérica que se ha conocido en las redes sociales y por la cual muchos dicen que esta historia es la misma de mi fortuna esa muerte es que nos cuentan que un hombre que maneja un camión se enamora de una mujer que ha sido traicionada por su marido y luego consigue refugio en este hombre que es de una clase social distinta a la de ella y ahí nace el amor allí podría parecerse a la historia de Chente y Natalia pero no es así el protagonista de la historia es un hombre que trabaja como camionero transportando mercancía de un lugar a otro es de cierta manera mujeriego tiene mucho levante con las mujeres tiene muchas chicas por allí hasta que un día le dan una carta que le dejó una ex novia y en esa carta le cuenta a esta chica que acaba de morir que murió de una enfermedad pero que tuvo una hija de él y la tuvo que dar en adopción porque como estaba enferma no se le ocurrió llamar al papá y dársela sino que decidió darla en adopción así que este hombre decide buscar a la chica y a la niña ya la han adoptado y allí cuando él conoce a la madre adoptiva de su hija comienza a enamorarse de ésta y quiere saber si en realidad la niña es su hija biológica por lo que toma una muestra de su cabello la analiza en un laboratorio y descubre que sí que la chica es su hija y entonces él quiere recuperarla pero legalmente la niña ya fue adoptada ya tiene una madre ya tiene un padre así que no va a estar tan fácil recuperarla esta mujer que es la madre adoptiva y está casada en un matrimonio presuntamente feliz en realidad no lo es así porque este hombre le es infiel le ha sido infiel anteriormente y ahora ella descubre una nueva infidelidad por lo que ese matrimonio se va a acabar y acá ella va a empezar a relacionarse más con el protagonista y va a comenzar a nacer la historia de amor con la niña involucrada ya que él quiere recuperar a su hija quiere acercarse a su hija que si miran el tráiler creo que van a llorar con el tráiler la niña es muy tierna y hay unas escenas muy emotivas cuando ella le dice que los niños la molestan porque es una niña adoptada y ella no entiende por qué sus padres biológicos la abandonaron cuando ella no les hizo nada si ven esa escena en el tráiler es muy muy emotiva está muy bien lograda chile hace telenovelas espectaculares y tiene actores muy muy buenos y acá se ve en ese pequeño tráiler de 10 minutos podemos ver la calidad de actores que tienen en chile y la narrativa que tienen en este país que son historias muy muy interesantes ésta se maneja entre la comedia romántica pero también con sus toques de drama como los que vemos en este tráiler con la niña me la voy a jugar por ella y nunca más me voy a alejar Gabriel Soto es uno de los galanes consentidos de Televisa y por lo tanto también del público porque si Televisa lo sigue poniendo es porque el público le gusta ya que es un negocio y Televisa como empresa como negocio no va a poner en pantalla un actor que no le resulta y si ponen a Gabriel Soto es porque los números le dicen que el público le sigue gustando Gabriel Soto y por lo tanto va a protagonizar esta historia con una estrella como Susana González que es espectacular se lució en mi fortuna esa Marte y ahora lo va a hacer acá igual con tintes cómicos con tintes románticos y con drama pero seguramente acá ella va a ser un personaje totalmente diferente porque la historia se maneja de una forma también muy distinta aunque mantenga estos toques de comedia drama y romance Nicandro Díaz le han funcionado muy bien sus últimas tres telenovelas la mexicana y el güero empezó lenta luego subió a muy buenos números y mi fortuna esa Marte fue su mayor éxito últimamente porque llegó hasta los cinco millones de televidentes y ahora pretende repetir el mismo éxito con los caminos del amor que teniendo a Susana González yo no lo dudo porque Susana es muy muy buena y luego de verme el tráiler de la versión chilena sé que va a ser muy buena historia porque Nicandro hizo muy buena historia con mi fortuna esa Marte adaptación de una historia colombiana y acá va a ser lo mismo con esta historia chilena ahora ustedes comentenme acá abajo si vieron el camionero si les gustó esta historia y si es tan buena como se ve en ese tráiler de 10 minutos que no les puedo colocar acá porque no es mío no tengo los derechos de autor pero voy a tratar de colocarle pedacitos y el link abajo para que puedan disfrutar lo completo y vean de qué trata la historia que es muy buena según este tráiler los voy a estar leyendo acá abajo no olviden seguirme en instagram que es jmanu.diaz y por supuesto suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita para que se enteren cuando suba un vídeo nuevo ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao